Música, compadre, vámonos y dice así, échale Hoy deseando el corazón que esa tarde se la pase un súper bien Por ahí mi gente, bienvenidos Échale Hoy queremos vernos bailar a todos Así que vengase, vengase a la pista por ahí, compadre Le vale bailar hombre con obra y mujer con mujer Así que ustedes se preocupen Me siento muy contento, me siento muy feliz Y al fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Y al fin de semana y me empiezo a divertir Música, música El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Y ahí para que se lo baile mi gente, bienvenidos y bienvenidas En las eventas y a la pista Hoy queremos vernos a todos contentos como lobo Y ahí yo voy para que lo disfruten, compadre Implorables, música, claro El viernes contresa, el sábado aquel Bailar mi caballito es un ritmo muy sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad Bailar mi caballito es un ritmo muy sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, si de verdad que felicidad Tener nosotros acá esta tarde mi gente La gente que por ahí viene llegando también Bienvenidos y bienvenidas Hoy celebrando un segundo lugar Por supuesto en el tiempo de acá Serían las dos, serían las tres Serían las cuatro o cinco de la mañana Cuando estaba con mi fita sentadito en la ventana Y sale su papá de adentro tratándome de ratero De momento yo le digo soy machito y parrandero Cuando tuve, 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 tuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, que más tenga y te de Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Y que se mueve, que se mueva compadre Y hoy no nos vamos hasta las tres de la mañana Serían las dos, serían las tres Serían las cuatro o cinco de la mañana Cuando estaba con mi fita sentadito en la ventana Y sale su papá de adentro tratándome de ratero De momento yo le digo soy machito y parrandero Cuando tuve, 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 tuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, que más tenga y te de Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Cuando tuve, 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 tuve y te di Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Búscate otro que te tenga, que más tenga y te de Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy La botana, la botana, la botana La botana, la botana, la botana Este día la botana, vuélvete a poner No importa lo que duela, hay que seguir de pie Este día la botana, vuélvete a poner No importa lo que duela, hay que seguir de pie La botana, la botana, la botana La bota, la bota, la bota Y nunca la prensa y cal Claro Y yo voy a saber que siga bailando y se siga pasando Será súper bien por ahí no par Venga, se venga, se venga, se venga, se venga, se venga Si a la pista mi gente Esa es pena pa' tu inicio, cómo no La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y este día la bota, vuelve a tener la ponera No importa lo que duela, hay que seguir de pie Y este día la bota, vuelve a tener la ponera No importa lo que duela, hay que seguir de pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Bueno, estamos contentos y seguimos orando por acá esta tarde noche mi gente Bienvenidos y bienvenidas, hoy queremos vernos por acá Todos vénganse, vénganse por ahí mi gente Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe que mi suerte es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy desfilo solo con mi voluntad De encontrar a alguien que ahora viese igual Le daré una rosa que le regalar A la mujer que me quiera y me la suspira De emociones invada que mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Con esa vida mía dime dónde estás Que me espero de ganas de tus labios besar Con esa vida mía dime dónde estás Que me espero de ganas de tu cuerpo abrazar Y eso para que se lo hay Que no disfrutes a las tres de la mañana mi gente Le daré una rosa que le regalar A la mujer que me quiera y me la suspira De emociones invada que mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Con esa vida mía dime dónde estás Que me espero de ganas de tus labios besar Con esa vida mía dime dónde estás Que me espero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vivo! ¡Eh! ¡Oigan, vamos a veros bailando a todos! ¡Ven a ser para ahí mi gente! ¡Vivo! 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 Mirás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Y un día regresaré Mirás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa de sentir tampoco guiaré Si no encuentro la culpa que no se dejené Me burlas que te pidi sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Me voy, me voy, me voy, me voy Y un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Y un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa de sentir tampoco guiaré Si no encuentro la culpa que no se dejené Te burlas que te vi sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Bueno, seguimos, 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 seguimos Trae tu padre, algo bonito para que usted Sigo bailando esa noche, cabrón, primo Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía y mamá Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como triquita Y esto para que lo baile mi gente Imparables Música al lado Y para que se la pase bonito como no Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía y mamá Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y se toma triqui-tra Triqui-triqui-triqui-tra 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 Triqui-triqui-triqui-triqui-tra Micaela, Micaela Que tú tienes alma, mija y mamá Micaela, Micaela Que tú tienes alma, mija Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para en ese asma triqui tra Triqui, 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 tra Triqui, 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 tra Triqui, 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 tra Triqui, 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 tra Triqui, 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 tra Triqui, 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 tra Bueno y seguimos programando con según para que usted siga bailando Esta tarde, noche mi gente La bienvenida a tu Corigano, te asustes cuando vea Oye Corigano, te asustes cuando vea Para la gran tumbando caña Para la gran tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Oye Corigano, te asustes cuando vea Oye Corigano, te asustes cuando vea Para la gran tumbando caña Para la gran tumbando caña Oye Corigano, te asustes cuando vea Oye Corigano, te asustes cuando vea Para la gran tumbando caña Para la gran tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña Mira, tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Yo no tumbo caña Mira, tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Si, tumba el viento Si, tumba el viento Si, tumba el viento Claro, compadre Véngase, véngase a la pista, mi gente Echale, primo Ahí no pasará que lo baile En un baile que yo es ama En un baile que yo es ama En un baile que yo es ama No diga de esto, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó, papá? Todo y todo estaba tan lleno Todo y todo estaba tan lleno Todo y todo estaba tan lleno Señores, qué apretazo La cosa estaba animada La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero mi vela dejó Ay, Dios Y al quedarse todo oscura Y al quedarse todo oscura Y al quedarse todo oscura Vino luego el agarrón ¡Ey! ¿Y qué agarrón, compadre? Marita, gritaba Me agarras mis náhuas Y como ya tenés atrás De sus patas Y gritaba en su esmeralda ¡Ay, por favor, deje mis nanchas! A un perro le pisaron Uno huele al tigrito A un perro le pisaron Uno huele al tigrito ¡Ay, por favor, deje mis nanchas! 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 Y al quedarse todo oscura, y al quedarse todo oscura, y al quedarse todo oscura, vino luego el agarrón. ¿Y qué agarrón, compadre? ¡Échale, primo! Juanita gritaba, mirada la piznagua, y como ya Teresa trae su patacina, gritaba esperando, ay, por favor, deje piznachas. A uno se lo le pisaron, uno voy así grito, a los diez se le ganaron las puntitas del taco, a gozaban y puyaron, uno voy así grito, y después era atrevido, ¿quién fue el que me lo puyó? Y quieren seguir bailando, claro, pero para los muchachos es imparable, aquí andamos buscando a Giovanni. El apago, Nayak, el apago, y luego nuevo allá, el agarrón. El apago, Nayak, el apago, y luego nuevo allá, el agarrón. Eso, seguimos orando con mucha alegría esa noche, hoy celebrando un segundo lugar, el equipo de esa localidad sigue con mucha alegría. Los amigos, por supuesto, que se encuentran allá en la Unión Americana, regalen ese vino concretamente. La Unión Americana, regalen ese vino concretamente. Con el ritmo de la Unión Americana, regalen ese vino concretamente. Con el ritmo disparable vamos todos a bailar. Y toditos muy contentos vamos todos a gozar. Y aceleró, y aceleró, y aceleró, y aceleró, ay, 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 que aceleró. Y aceleró, y aceleró, y aceleró, ay, 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 que aceleró. Aceleró, y aceleró, y aceleró, y aceleró, ay, 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 que aceleró. Acelera ese muchacho con que el ritmo ya llegó. ¡Claro! Que su ritmo contagioso lleno de mucho sabor. Con el ritmo de imparables vamos todos a gozar. Y toditos muy contentos vamos todos a gozar. Y aceleró, y aceleró, y aceleró, ay, ay, que aceleró. Que acelero, que acelero, que acelero, ay, ay, que acelero Recuerden, este evento completamente gratis, por supuesto, gracias a los aficionados del equipo de acá Por supuesto, de Santa Inés, están ubicados allá en Estados Unidos Así que, un evento completamente gratis, familiar, para que usted lo disfrute y lo pase súper bien Nosotros contentos de formar parte de este fiestón, así que la invitación Recuerde, si usted quiere bailar, véngase, véngase Se vale bailar hombre con hombre y mujer con mujer hoy Toda esa alegría estamos celebrando, por supuesto, un segundo lugar logrado por ahí en el campeonato de esta bonita localidad Así que nosotros compadre, continuamos con música, algo bonito y dice así, chale Eje, es una música cumbia clásica para bailar y disfrutar en esa noche, como no compadre A María Elena yo vine a ver, a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te aceptaré, ya te esperaba mi corazón Y por las noches ya te soñaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le entregué mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María María, María María, María Linda Morena María María, María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, que ayer deseaba vendarte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena La guitarra es como la mujer, si no la toro, las no suenas Si a la guitarra me toca las cuerdas, a la mujer tócale la pierna La guitarra es como la mujer, si no la toro, las no suenas Si a la guitarra me toca las cuerdas, a la mujer tócale la pierna Si a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer tócale la pierna Si a la guitarra tócale la pierna, a la mujer tócale la pierna Y a ver Mauricio, una tocadita, a la guitarra, claro Si a la guitarra le toca las cuerdas, te vibrará ¿Qué pasó? Si a la guitarra le toca las cuerdas, te vibrará ¿Qué pasó? Si a la guitarra le toca las cuerdas, te vibrará La guitarra tiene figuras y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale, tócale la pierna A la guitarra tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale, tócale la pierna Así que las personas que han llegado, bienvenidos y bienvenidas A disfrutar, por supuesto, esta noche Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toca un ratito y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toca un ratito y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también A la guitarra tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale, tócale la pierna A la guitarra tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale, tócale la pierna Bueno, seguimos, seguimos programando música para seguir disfrutando y pasándonos la super bien en esa horita y espectacular tarde, noche, así que por ahí bienvenidos y bienvenidas Vamos a seguir con más de la buena música, el agradecimiento especial por supuesto por ahí a Don Giovanni Navicho, que también propietario de la diferencia por ahí, gracias Hoy nos está otorgando un sonido acá, así que muy gracias por ahí al ingeniero, por ahí nuestro amigo Brady, también haciendo las suyas por ahí Los técnicos del luz y sonido, por ahí también en la reciente super especial Vamos a continuar con más música, así que por ahí compadre, seguimos Vamos a bailar, que se llene la pista, es un movimiento que el cuerpo necesita Para recordar los hechos de Lupita, súbele a la radio y para la orejita Yuju, 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 chupale pillón, lero, 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 si chui como yo Súbete bonito y arrujiste el león Un nuevo estarte, pa'l chingüen huenchón A nosotros los amigos de la página de Producciones Burrión También por ahí de los técnicos, ahí va haciendo la suya, sí ¡Echale! Mira qué chingemas, achis, achis, achis Ándate paseando, si es que traigo arachis Ahí les va un saludo, para donde el pueblito Y para donde el ocho, y para toditititititos ¡Eso! Y a moverse al ritmo de imparables, música, claro Mira el sol celeste, y hombre que le cueste Tanto un yajora, pa' que sea paloma Sacandito verde, que eres conejito Una de maquero, cuéntame mi hijito Ahí les va un saludo, con mucho cariño Para, ta-ta-ta-tam Luego se lo sigo, con esta canción Que le está con él Y si no traigo otras, que le echan la fe Saludos a todos, los pancitas verdes Calienten motores, todos a moverse Estos son los dichos, que más han pegado Ah, faltaba uno, al cerro coño ya yo Seguimos, seguimos Imparables, musical Bueno vamos a tratar de seguir avanzando Tenemos música para todos ustedes Así que la invitación A que por ahí descoja a su pareja Y venga a disfrutar y pasártela super bien Que si no encuentras pareja, no se preocupe Vale bailar hombre con hombre y mujer Como quiera y estamos todos contentos Celebrando, por supuesto El segundo lugar de... Por ahí es...